¿Qué hubo? ¿Qué hubo, amiguitos? Hoy nos dirigimos a... A comprar... Bueno, a ver si se puede conseguir... La GoPro... Que me recomendaron. Entonces esperemos que haya... Para que al fin... Podemos hacer grabaciones chidas. Esperemos que sí haya. Seguimos reportando. Y sí se pudo. Sí se encontró. Aquí está. Ahora sí. Para ver... Cositas más allá de lo resistible. Y listo amigos. Así comienza un día más de aventura. Digo, algo que... Tengo que... Sacar... Ahorita. Es que hace años... Que no me paraba por una plaza. O sea, literal, literal. Y ahorita que vine... A conseguir la cámara... Sí me... Me estremece. Los perros que hay aquí. Hay unos perros que están solitos. Pero están muy bonitos esos perros. Así que bueno, me... Me urge ya... Llegar a... Grabar. Y para ver cómo termina. Sí. Sí. Y como compramos la cámara... Y la memoria no venía... Vamos de regreso por una memoria. Que aproximadamente nos va a costar... 326 pesos. Y con eso ya... Se supone que... Ya podemos grabar. A ver más que tal graba. ¡Ah! ¡Suscríbete!